La violencia se origina por muchas cuestiones. Tenemos que analizar factores muy amplios, estructurales, como funcionan los gobiernos, los mercados de trabajo. Tenemos que analizar factores intermedios como cuál es la calidad de la vida en las colonias, ya hay lugares de recreo, de diversión para los muchachos, pero también tenemos que estudiar qué pasa en las familias, lo que las familias contribuyen. Y entonces lo que se observa es que cuando las familias se separan, los papás se divorcian, se separan, y los niños no viven con su papá y su mamá biológicos, aumentan notoriamente los niños de problemas sociales, pues de manera muy importante. Y eso pasa aquí en México, y diríamos que somos un país intermedio, hay mucha pobreza, no, pero pasa aquí en Noruega, Noruega es de los tres países con mejores políticas sociales en el mundo, y ahí sucede también lo mismo, cuando los niños no viven con su papá y su mamá biológicos, aumentan notoriamente las actividades de un virus. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué hemos llegado a eso? Muchos factores han contribuido, pero uno que contribuye de manera importante es la idea de que no importa, de que no es relevante la vida de la familia y lo que sucede en las familias para vivir en una sociedad con más paz y tranquila. Esa idea que se ha infundido mucho, que no importan los cambios en la familia, es un factor explicativo de por qué hemos llegado a esta situación. ¿Por qué se están desintegrando las familias mexicanas? ¿La investigación que se realizó? ¿Cuáles son los factores que están influyendo para estas separaciones, estos divorcios, y que finalmente tienen estas posibilidades? Uno es la primera idea que decía, que no importa si se separan las familias, que no van a pasar a la guerra. Entonces, no se busca la solución para construir una familia más equitativa, con relaciones de más justicia, más igualdad de interés entre el papá y la mamá. Entonces, como no hay esa idea, ese proyecto cultural, entonces más fácilmente se separan las familias. La otra que contribuye mucho de manera importante es la violencia en la vida diaria. Lo que muestran las encuestas es que cuando hay violencia física y emocional, es un factor muy importante en que se separen las parejas. Eso es lo que saben los estudios. La otra factor que saben muy importantes de los estudios es el no saber trabajar en equipo por sentido de justicia y equidad. Cuando las parejas tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo, no saben ponerse de acuerdo en los temas fundamentales, identificar los objetivos comunes, hacer un programa común de trabajo. Cuando tienen esas dificultades también es un factor muy importante de separación y de divorcio. Y otro factor que contribuye mucho es cuando priva mucho el interés personal por encima de la solidaridad con el grupo. O sea, la falta de valores de solidaridad también influye mucho en las separaciones. Entonces son esos cuatro factores. Uno, la ideología de que no importa el problema. Que no importa, que es de la vida privada, que cada quien se la regle como pueda. Esa ideología es un factor. El otro es la violencia en la vida diaria, en la vida familiar, el no manejo bien de las emociones, todo eso, violencia física o verbal. La otra es el insucio de no saber trabajar en equipo y tomar decisiones en equipo. Y el cuarto factor es la falta de valores de solidaridad. Ahora, ¿qué será contestar realmente? Gracias. Gracias. Gracias.